En el Evangelio de este domingo vemos como Jesús asiste el sábado a la sinagoga y se pone a enseñar. La sinagoga no es un templo porque para el pueblo judío solo hay uno y este está en Jerusalén. Las sinagogas eran lugares de reunión para orar y escuchar la palabra divina. De hecho, cualquier varón podía tomar la palabra y comentar las escrituras como vemos que lo hace Jesús. La gente queda sorprendida porque Jesús enseña con autoridad y no como los escribas, laicos muy preparados en las Sagradas Escrituras, que los sábados solían hacer el comentario para el pueblo. ¿Por qué Jesús enseña con autoridad? Por una razón muy simple, porque es coherente, porque no vive una doble vida, porque lo que predica lo hace. Y no es de los que dicen una cosa y hacen otra. La autoridad la tiene porque su palabra está respaldada por su vida. También el Evangelio nos narra que le presentan a Jesús a un poseído y expulsa al demonio con una sola frase llena de fuerza y autoridad. Le ordena, cállate y sal de él. Jesús no necesita hacer complicados exorcismos, largos rezos y ritos para expulsar al demonio. Basta que le ordene y el maligno se le rinde. No puede resistirlo y obedece. El diablo es una realidad, no es un mito ni un símbolo. Es una criatura espiritual que se ha revelado contra Dios y que busca la perdición eterna del hombre. El Papa Paulo VI lo describió muy bien en una catequesis cuando dijo, El mal ya no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo y espiritual, pervertido y pervertidor, terrible realidad, misteriosa y espantosa. Y el demonio puede poseer a las personas de dos modos. De un modo ordinario, cuando nos domina con pecados y vicios, nos degrada y humilla y nos va destruyendo poco a poco a base de excesos y sobre todo de ceguera espiritual, porque no permite darnos cuenta del terrible daño que hacemos y nos hacemos a nosotros mismos. Y de modo extraordinario, que sucede raras veces cuando el enemigo posee físicamente el cuerpo de las personas y se necesita de un exorcismo para arrojarlo. Jesús ha venido a arrojar a Satanás de tu vida, pero no lo hará si tú no quieres y dejas que lo arroje. Si tú no te das cuenta que el pecado te destruye y vives contento con él. Si no eres consciente que el pecado al fondo te deja vacío, humillado. Has tiado y has aprendido a vivir cotidianamente con él y te cuesta trabajo pensar siquiera en dejarlo. Necesitas pedirle al Señor que te ayude a liberarte de todo aquello que sabes que no está bien, no es conforme a Dios y te puede destruir o peor todavía te puede conducir a la condenación eterna. Señor Jesús, necesito que me ayudes en mi lucha contra el demonio, que me des fortaleza para no caer en tentación, que me des la luz para ver el mal que está en mi vida, que me liberes de mis vicios y pecados, que me des la voluntad de cambiar, de convertirme para vivir conforme a tu amor. Feliz domingo. Dios te bendiga. Feliz domingo.